El señor Álvaro Uribe Vélez, señor Iván Duque, el primero senador de la República y jefe de la organización Centro Democrático, y el segundo presidente de unos colombianos. A ustedes dos me dirijo, con nombre propio, yo soy el padre Ramiro Arango, soy de Cali, vivo en Cali, pero soy de un pueblo del norte del Valle llamado Roldanillo, para que me identifique. Señor Iván Duque, yo le envío este mensaje a ustedes, a ustedes dos. Señor Iván Duque, el uno quien ha dirigido la política de la extrema derecha de este país en los últimos años, con unas presuntas oscuridades bien grandes que han costado la vida de muchísimos hermanos colombianos y el cual usted ha intensificado con su odio, con su acérrimo odio, la crisis de la paz que en este momento se vive. Yo soy un cura, no romano, sépalo bien, no soy romano, ni se le dirija el señor Fernando Londoño a volver a atacar al señor arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús. Él no es mi obispo, ni actúo por órdenes de mis obispos, actúo a conciencia. Señor, usted creo que tiene alma en cuando por sus hechos y actuaciones parece que ni eso lo tiene. Usted, señor Álvaro Uribe, le ruego en nombre de Dios, del Dios que usted se ufana y profana con su boca en nombre de ese Dios que es el Dios de los ejércitos, el Dios de los pobres, de los excluidos, de los de aquellos de los cuales usted por acción o omisión presuntamente ha asesinado. yo sé que en este momento al decirle a una persona que para mí es el ser humano más peligroso que tiene el planeta, ni siquiera mi patria, el planeta, el hombre que más daño le ha hecho al país, a los pobres, a los humildes, el gobierno más corrupto, implicado en los falsos positivos que no son calumnia y en la conformación muy posiblemente y lo digo posiblemente por los líos judiciales porque la justicia usted también la maneja, muy posiblemente la organización de grupos criminales que hoy están asesinando a hermanos y hermanas nuestras de Colombia, a indígenas, a activistas de grupos sociales, a defensores de derechos humanos, a líderes de comunidades afrodescendientes, a líderes sociales, a quienes los matan, no sé si con orden suya, pero su silencio me hace desconfiar y creer que de pronto sí puede ser, es usted un hombre tan bellaco, tan bellaco, que lo lamento, tuviste un accidente, y ese mismo día las fuerzas oscuras que siempre han acompañado las acciones de usted y la camarilla de senadores y representantes o la guarida de senadores y representantes suyos han guardado silencio y cuando uno calla ante una hecatombe ya de connotación internacional, es porque uno posiblemente es cómplice, a usted lo insto en el nombre de Dios, usted un día va a tener que presentarse ante el tribunal de Cristo, tendrá que demorarse mucho Jesús en el juicio que le va a hacer a un ser tan malévolo, tan maldito, tan de tanto daño como es usted, yo le insto a que se arrepienta y el mejor gesto que usted puede tener para el país y para su títere, para ese pobre hombre que desconoce en qué lo metió el jefe de la guarida, para que ese pobre hombre pueda tener paz de conciencia en el ejercicio del gobierno que va a ser para 10 millones 300 mil colombianos, restándoles los que tuvieron que votar por miedo, por las mismas amenazas que hay ahora, pero que eran locales, y descartando a las víctimas suyas de sus mentiras y de sus engaños. Eso queda muy bajo, eso le baja más o menos por ahí a unos 5 millones, 5 millones de ciudadanos que no todos son de la realidad suya, gente buena que le crea a usted y que le ha confiado en usted, usted es un parapento de mentiras, usted es de lo que decía mi abuelo, el típico paisa que embolata a un duende en un yucal de dos días de nacido, usted es un ser infame, señor Uribe, no le digo honorable senador porque ni más faltaba, yo creo que allá hay muy poquitos honorables, los hay, pero muy pocos, y no son por supuesto del centro democrático, de la UNO, del partido radical, del partido conservador, ni de la hegemonía liberal de los Gaviria, a usted lo visto, ya, pare el asesinato de líderes sociales, sindicales, indígenas, afrodescendientes, de los movimientos LGTB y de todos los excluidos, yo sé que este es el fin de mi vida, usted no tiene agüeros, usted mata y le es fácil, creo yo, eso, yo pienso que usted, para usted es fácil mandar a matar curas, hágalo, hágalo conmigo, pero aquí estoy de frente, usted va a callar mi voz, sus secuaces la van a callar, pero yo no tengo miedo, estoy feliz, porque la voz mía, esta voz que te estoy dirigiendo, a ti Álvaro y a usted Iván, los va a torturar todo el resto de su vida, pare o seguimos, nosotros nos vamos para las calles, no nos va a dar miedo, vamos a salir y vamos a consolidar un país de justicia social, amanecerá y veremos, los pícaros como usted y los deshonestos como usted caen en sus propias trampas, la comunidad internacional está conociendo los vejámenes suyos, ayer, a Adriana España, la líder del jarillón del río Cauca, en el sector de brisas del Cauca, en estado de embarazo, fue golpeada brutalmente por las fuerzas del Estado, está en este momento judicializada por defenderse de una acción policiva que es muy común en Colombia donde la Policía Nacional perdió su horizonte y también se degradó, donde hay paramilitares posiblemente como los hay en el ejército posiblemente ya sé posiblemente usted sabe que es por favor libertad para Adriana no se lo pido se lo exijo y se lo exige Cali y se lo exigen los sectores populares libertad inmediata para Adriana ahí le queda señores Álvaro Uribe e Iván Duque le anticipo no vamos a dar el brazo a torcer no la vamos a jugar toda yo me la voy a jugar también desde mi escenario como sacerdote ni un paso usted más y se lo anticipo ni un muerto más no sea bellaco usted es un bellaco señor Uribe que Dios se apiade de usted y que tristeza para sus hijos que también se apiade de ellos porque desgraciadamente cuando uno es tan malévolo como usted señor Dios mío que horror si puede que tenga buena tarde soy el padre Ramiro Arango soy sacerdote católico guadalupano y estoy a la disposición de las posibles órdenes que se den de sus secuaces y de sus compinches de los sectores paramilitares del país muchas gracias gracias